Y como te recuerdo, Jerónimo Martínez, en donde quiera que te encuentres Y puro bailante fantasía No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato, la vida no vale nada Y por esta me voy, hasta Riosapo viejo El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete Un camino de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo No te rodeando vereda, no pases porque me muero Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita, se ven Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo pasando, ahí es mi pueblo adorado